¿Cuándo la abrieron y qué van a revisar ustedes? ¿Cuándo la abrieron y qué van a revisar precisamente eso que usted menciona, si existe o no conflicto de intereses o si existe algún punto de algún servidor público, como el caso de obra pública, por ejemplo? En el caso de la ley de responsabilidades que tiene el Estado de Guanajuato y los municipios, ¿indica que los consejeros que tienen cargos honoríficos también tienen responsabilidades? Son cuando tienen consejeros que tienen decisiones, en este caso al tener voto en el comité de decisiones tienen el carácter de servidores públicos. Con lo que la ley de responsabilidades les exenta es nada más de presentar de cargos un patrimonio, pero sí tienen el carácter, de entrada sí tienen el carácter de servidor público. Pero eso no implica que necesariamente exista algún conflicto de interés. Eso es otro tema. O sea, porque puede ser servidor público y no tener conflicto de interés. Contralor, preguntarle específicamente sobre el caso de la queja que puso Socorro Bernal contra el exdirector de Comunicación Social. Determinen archivarla. Da un argumento en un oficio que se le manda a la periodista diciendo que porque el ex servidor público argumentó que no fue así como sucedieron las cosas. ¿Por qué archivarla realmente y no llegar un poco más al fondo de este tema? Contralor, pareciera que quisieron archivarla rápidamente para no tener ahí problemas. No, 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 no fue por lo que dijo el servidor público, sino más bien son las pruebas que existen, son lo de la carta, precisamente la manifestación realizada por el propio medio de comunicación donde señalaron que no existieron esos hechos. Entonces no hay pruebas pues para acreditarlo. La periodista presentó un audio del alcalde donde ella le cuestionó sobre ese tema y él hace algunas revelaciones. ¿Esa no es prueba? No, 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 no la presentó en el expediente. En el expediente venía una liga para ver el audio que nosotros estuvimos ahí presentes. Me parece que esa también es un elemento, ¿no? Pero eso es sobre la llamada de Nacho. O sea, aquí lo que se tiene que revisar es precisamente si existió el hecho que se le imputa al servidor público y no está comprobado que haya hecho ese tema. Pero entonces el audio de lo que declara el alcalde eso no fue tomado en cuenta. Sí, fue analizado, fue analizado. El alcalde no hizo la llamada. Y en el caso de otros servidores públicos de la Dirección de Comunicación como es David Mojaras, ¿también se revisa, se integra en el expediente? Está todo integrado en el expediente. Está a su disposición el expediente. Pero en el caso de David Mojaras, ¿se revisó o se ya se archivó? Es que es lo mismo, es el mismo asunto, es el mismo caso. ¡Gracias!